El desbloqueo y patrullaje No interfirieron en el trabajo de los uniformados Entre tanto, sindicalistas y autoridades continúan dialogando Para solucionar el conflicto de los trabajadores Que reclaman mejoras salariales El vicepresidente Jorge Quiroga afirmó Hay el interés de que siga campeando Se siga cultivando la coca ilegal, excedentaria Cuya producción, 95% está destinada a la cocaína En el Chapay Eso no puede seguir de esa forma Gracias 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 Gracias